No te preocupes, no te haré daño. ¡Arre! Vale. Oye, aquí. ¿Qué tienes para mí? Encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada. Hay un tesoro ahí, pero los espíritus lo cuidan. Y yo no quiero involucrarme en esa mierda. Suerte, amigo. Gracias. Vale. Sé bueno, caballo. Vale, en teoría esto me lleva... Ah, por el buen camino. Imagino. Vale. 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 Joder, está todo lleno de plantaciones. Tú no eres el mal visto. Pilla también caminos de guerrillero. Qué buen caballo, míralo cómo gira. Oh, sí, Juan. ¡Ja, ja! ¡Esto es resolver, Danny! Uranio empobrecido. Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los ochenta. Los yankees la usan para sus tanques y balas. Come pingas. Suena peligroso. ¡Eres un superhéroe, Danny! Leita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato. Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona así. Una cosa más. Quiero que conozcas. Atostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Claro que sí. ¡Juajola! Los supremos son como una buena amante. ¡Oh, un gran saque! ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí, pero estoy hablando de capas, Danny. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Los supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Danny. Llevan artefactos que pueden hacer realidad tus sueños de caos. Revisemos ese supremo. El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de supremo. Lo necesitarás para crear tus artefactos. Elige un artefacto, Danny. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Excelente. Ahora ve a hablar con Clara. Hora de poner a prueba a ese supremo. No, no tengo nada que decir. Vale. Ve a hablar con Clara. Hora de usar ese supremo, guerrillero. Cubo, selector. Y lánzalo. ¡Coño! ¡Qué cocodrilo tan grande! ¡Sé fuerte ya! ¡Confía en tus instintos! ¿De verdad crees que atravesamos ese bloqueo? Clara lo cree. Sí, pero ¿y tú? Yo soy un sacerdote de la puta triada. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte! ¿Qué pasa? Ok. Vale, vamos a ello. Ajá. ¿Qué? Vale. Vale. Fácil funcionar el funcionamiento. Al fin. Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami, pero en vez de eso mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. ¿Tregua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo, te protegerá del fuego y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. no entiendo. Sí, la herramienta adecuada para el trabajo Últimamente lo he oído bastante Vale Julio, Lita era como una hermana para mí Ella no debió estar en ese maldito barco Murió por tu culpa, Rojas No Antón Castillo mató a Lita Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres Basta Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240 Pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca Coño Entonces, eres militar Un tirador, combate cuerpo a cuerpo ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas Nos llevamos bien Bueno, empieza a pensar Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo Se mueren, sin importar qué Este es un buen lugar para investigar Voy detrás de ti Veamos a qué nos enfrentamos Vale Arriba, dale ¿Ves ese tabaco de vivío y los tanques amarillos del veneno? Sí Perfora los tanques para que el veneno se propague Dato curioso, el veneno y el fuego crean una mezcla tremenda ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores Son difíciles de matar, pero no soportan el calor Tienes un lanzallamas y ese es Supremo Ahora ve y acaba con todo el vivido de mierda ¿Sabías que Elita y yo teníamos un ritual? Nos animaba antes de la batalla Era una canción A ver El movimiento De libertad O de la chao, de la chao De la chao, chao, chao Orlita Orlita Es hora del caos, Dani Ok Vamos, vamos, vamos Vamos Buenas noches, debo tener cuidado Reduciremos este maldito lugar a cenizas Toma Vale Vale ¡Suscríbete! ay dios no voy a palmar puede curar el compa? y volveremos a empezar si, si, si oh que de puta madre destruyelo todo nada mira no tchau, 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 tchau matters y bien tú y de la de la chao de la chao no 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 y 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 hola perrito y 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